Por aquí está un pueblo consciente que aprendió gracias al comandante Chávez que está claro que aquí lo que hay una guerra promovida por ustedes porque veían que el pueblo de abajo estaba saliendo a flote con las inversiones sociales que se viene haciendo a través del gobierno bolivariano esa es la verdad y hay que decirlas camaradas compatriotas y se buscaron una forma de cómo echarlo a perder de cómo crear más angustia y ahí donde vino la baja de producción el desabastecimiento, el bachaqueo, todo eso porque no es casual que todas las empresas, todas, hasta incluso la nuestra estén produciendo en un 20, 30 y un 50% hay que buscar señor ministro de comunicación e información cuáles son las empresas que están produciendo al 100% sean del estado o sean privadas, mixtas, como se les llame pero hay que buscar esas empresas que estén produciendo al 100% y decirle la verdad al pueblo hay que desenmascararlos a todos ellos de oposición hay que desenmascararlos ahí está Empresas Polar Empresas Polar tiene una bulla todos los fines de semana ahora con una caravana trabajador exigiendo materia prima escuchen bien esto exigiendo materia prima le pide materia prima al gobierno pregunto yo cuando el propio gobierno lo ha dicho que Empresas Polar le compra materia prima al estado la gran pregunta es ¿dónde están los dólares de Lorenzo Mendoza? ¿dónde están? ¿dónde están esos dólares? deberían de comprar sus materias prima una persona solvente a nivel internacional tiene la capacidad de pedir fiao así de sencillo si yo estoy solvente yo pido fiao yo pido un préstamo si estoy solvente pero si estoy endeudado y no tengo un bien aunque sea para hipotecarlo para ponerlo como garantía quiere decir que estoy mal pero es una cuestión de chiste Lorenzo Mendoza pudiera poner en garantía alguna de sus plantas a nivel internacional para que le manden materia prima va a esperar que el papá de estado compre el trigo para que tú proceses la harina que mantequilla va a esperar a que el gobierno compre el maíz para que tú lo proceses y haga la harina pan que mantequilla entonces quiere decir que nosotros deberíamos tener todas las empresas todas sin necesidad de expropiarlas sino que como no pueden entreguenla al gobierno ya que depende de la administración pública vivir 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 viviendo